30 minutos para obtener una fotografía. Es el tiempo que puede pasar en una sesión de retrato en el laboratorio, el proyecto puesto en marcha por Pablo y Hedwig en una cueva del Sacromonte, en Granada. Los dos son artistas visuales y tras dedicarse a la formación con cursos de fotografía en Noruega, decidieron embarcarse en esta aventura que nos remonta al siglo XIX. El contacto ese con el laboratorio, el cuarto oscuro, fue lo que ya nos despertó la gana de trabajar de esa manera. Trabajar con la fotografía en una forma física, fotografía analógica, en una forma más lentamente, pero siempre con los humanos, con los químicos. En concreto lo que ofrecen son retratos con la técnica del colodión húmedo. Una placa se sensibiliza con nitrato de plata y está lista para la cámara. Se hace la toma con tiempos de exposición muy lentos, hasta 30 segundos, y después se revela a mano. Encontramos esta técnica, el colodión húmedo, que fue la manera más popular y más extendida de trabajar con fotografía en la segunda mitad del XIX. Una técnica muy interesante. La placa tiene que permanecer húmeda durante todo el proceso, si no perdería la sensibilidad y no se podría trabajar con ella. Las placas pueden ser de vidrio, lo que se llamaría ambrotipo, o de aluminio, lo que sería un ferrotipo. La calidad que da el colodión en una placa de vidrio o de aluminio es realmente increíble. Viene gente de todo el mundo para visitar al barrio, y la gente que entra y se hacen sus retratos, en general salen muy contentos. Por una parte el resultado, que el resultado la verdad es que es impresionante lo que sale, pero luego también poder ver el proceso es impresionante. El resultado es un retrato que nos recuerda tiempos pasados, pero que perdurará en el futuro, ya que puede aguantar sin deteriorarse hasta 200 años.